gracias por continuar en sintonía en este su programa ritmo caliente donde le estamos pasando divino y no se puede despegar de su televisor porque así continuaremos por el resto del programa angelina efectivamente porque ya nuestros compañeros fernando gómez y está en calcayos se encuentran con nosotros al otro lado del estudio porque ellos no tienen mucha información en tirando caliente vamos con ellos así que te parece vamos con ellos gracias a mis compañeras angelina y geiza por ese caluroso recibimiento seguimos avanzando y haciendo que valga la pena estar en nuestra república dominicana en ritmo caliente fernando gómez gracias están muy buenas tardes a todo el país que mantiene la sintonía con ritmo caliente y un saludo a esa viáspora que estamos muy bien en estados unidos así mismo es hay muchas informaciones precisas el presidente luis abinader remenió la mata por fin están cayendo todas las manzanas podridas y faltan más vale algo el presidente realmente quiere hacer una buena gestión y los funcionarios le están empañando su gobierno esto ha sido una buena medida de cambiar algunos funcionarios el pueblo estaba pendiente a esto designaron a tu amigo hugo veras en el saludo hermano querido felicidades entiendo que puede hacer una buena labor claro de inmediato me voy a ir a la crítica porque yo soy controversial mira nombraron a venancio alcántara en la dirección de migración muy amigo mío un tipo muy serio pero la prensa siempre quiere estar buscando cositas y buscando esto no sabiendo la trayectoria que tiene este señor este señor fue que asesoró a david collado en el ayuntamiento del distrito en la pasada y tiene y las tiene estudios y experiencia en eso fue diputado fue diputado por el distrito nacional lo hizo bien pero también acaba de salir como asesor de una de las mejores instituciones de este país que aduana la gestión de ya yo se ha visto sin ningún tipo de escándalo eso pero ese hombre es el asesor eso yo entiendo yo entiendo que él puede hacer un buen trabajo si la prensa no comienza a joder está bien que esa pensión que él tenía estaba enfermo él está y hay que rendir al país ya que los otros técnicos no pueden asimismo tengo que destacar que david collado está haciendo un gran trabajo con esos planes del exterior y todo excelente algo histórico algo histórico uno de los mejores ministros que tiene esto es así no todo es no todo es crítica como me dicen en la calle me dicen algunos compañeros que la crítica siempre pero bueno se va a decir así es también tengo que destacar la gestión que está haciendo carlos guzmán en santo domingo norte es de película tu amigo mi hermano y mi amigo ha pasado por allá junto en el ministerio público ha pasado por allá no lo he pasado tengo que pasar felicidades para ti no dejes caer tu gestión porque las cosas están bien están tomando forma un gerente debe de ser un gerente ha demostrado mucha gerencia local también destacar los técnicos y camarógrafos son vitales en un momento determinado miguel vargas creo que sandy mora uno de los técnicos nuestro sandy son vitales los políticos tienen que acercarse los técnicos están aquí yo hago un reconocimiento pensando por los de super canal que es nuestra plataforma y ritmo caliente y así a su vez a todos los canales los técnicos hay que estar con ellos políticos miguel vargas se le unen el acercarse porque son parte fundamental para que las cosas salgan bien y los mensajes lleguen fuerte y claro a la audiencia al pueblo y a su vez tengo que destacar la pasé muy bien o la pasamos en la cumbre iberoamericana de comunicación ahí estuviste con tu amiga karen ricardo una estrella ese comunicador y próximo alcalde del municipio de los alcalde de los alcalde por supuesto estuve también con raiza durán estuve con mi amigo mar fernández que teníamos días sin vernos y el joven y el de la juventud del prd también era una cosa maravillosa creo que los políticos tienen que fomentar esto de la cumbre el señor iván ivanox que es el presidente mundial lo invitó también para argentina eso es donde vamos a estar media de grupo diar que es una súper estrella los políticos necesitan conocimiento necesitan nutrirse para que puedan hacer un servicio público con condiciones esto es así lo que esto trata es esta cumbres de eso trata de prepararse para cuando tú vaya a ocupar una gestión pública no te contó yo como hay muchos también compartí con mi hermano guido gómez un saludo que hizo una propuesta interesantísima al gobierno porque no el transporte está garantizado y los gastos en salud transporte y medicina cierto a los pobres ahí gastan su dinero yo lo gasto ahí claro que sí claro que sí y todo cuando era pobre cuando tú era pobre sigo siendo pobre la tarjeta solidaridad del plan que dirige gloria reyes tiene que incluir que las personas con esa tarjeta puedan ir al metro y la pasen y el gobierno asuma ese subsidio y a su vez angelina ojo que está aquí parte de nuestro estado y es miembro de promesa cal que también sea por la caliente puedan ir a la caliente puedan ir allá con la tarjeta y los medicamentos puedan ser absorbidos por el gobierno es una propuesta interesantísima y que en estos momentos de crisis hay que buscar la forma de que el pobre y nespre no te digo tanto porque el producto es suelto y se puede dar a corrupción el diputado en otro orden el diputado carlos gil el que le da la garantía a este joven para que pueda salir se hace garante fui fui de los primeros asesores calcaño por si no lo sabía de ese diputado y también la prensa a veces quiere ser guau de verdad no él está haciendo una gestión y uno de los mejores diputados de la vía este indico incógneme lo que está mal es que el prm que tiene tantos dotes de moderno todavía no se han puesto de acuerdo y utiliza la con quien va a ser el presidente del senado un eduardo estrella que no es del prm que sí que lo está haciendo y que lo está haciendo bien un alfredo pacheco degastado yo entiendo que tienen que superar esa situación pero yo creo que va a ser el otro domingo porque el espacio en televisión es costoso antes antes de esto tú era de lo que iba a gasco no porque era el señor hasta el próximo domingo 13 13 14 15 15 16 15 17 18